Bien, gracias. El siguiente alumno encargado de la lectura de poesías de Gustavo Adolfo Béquer será el señor Castillo. Señor Castillo. ¿Alguien le ha visto? Si alguien logra verle, por favor, de mi parte, le dicen que su ausencia tendrá consecuencias. Disculpen un momento, por favor. ¿Quieres que te diga lo que me pasa? ¿Por qué estoy triste y preocupada? ¿Por qué utilizo guantes y me comporto de manera extraña? Si tú quieres, sí. Bien, en vista de la ausencia del señor Castillo... Pues creo que lo vas a saber muy pronto. ...nuestro profesor de literatura. Don Lorenzo, un aplauso, por favor. ¡Ey, ey! ¿Qué horas son estas? ¿Qué pasa? Que yo soy poeta, no funcionario, ¿no? No, no, prepárese. Lea la de amor eterno. Oye, lo... lo de la instalación eléctrica de este colegio es de traca, vámonos. Oye, ¿habéis visto a Carlitos y a Lucía? No. Luria, ¿tú has visto a mis hijos, a Lucía y a Carlitos? No, se ha ido parte de la luz del escenario. Ah, oye, ¿dónde está el cuadro de luces? ¿Ahí? ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Podrá anularse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse... Podrá romperse el eje de la tierra, como un débil cristal. Podrá la muerte cubrirme. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí... Podrá apagarse la llama de tu amor. Bueno, pues ya está. Pues otra vez que me ha salvado la vida. Pues bueno, esto para mí es rutina. Esto lo hago yo todos los días, no te creas. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas. Mientras el aire de su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran. Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa. Habrá poesía. Nuria. Mario. Es que... Es que esto es un error. Es que es un error muy grande. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían. Mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Habrá poesía. Cierra los ojos. Ahora. ¿Sí? Cierra los ojos. ¿Qué? Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían. ¿Eh? Mientras se llore. ¿Estás bien? Sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos. Habrá poesía. Perdón por haber desconfiado. Y enhorbuele. Me has dado calambre. Bien. Damos por terminada las lecturas de las...